Recorriendo diversos lugares del Perú, mostrándole a ustedes la riqueza y la diversidad de nuestro turismo que tenemos en él. Nos encontramos aquí en el Ecolos Tincuy. Es un lugar muy paradisiaco donde uno puede pasar unas lindas vacaciones. El Perú es diverso y pronto estaremos con usted, con el Perú desconocido, para que le conoce cada una de esas partes paradisiacas que tiene el Perú dentro de su costumbre, dentro de su diversidad ecológica y su cultura. Desde Chanchamayo, Junín, Perú, para la revista semanal. Su corresponsal, José Antonio Garbosa, preparándolos más documentales, más reportajes, que conocen más el Perú. El Perú, cuando uno lo conoce más, uno se siente más identificado y lo quiere mucho. Pronto nos veremos.